Hola gente, ¿cómo están? Estamos en un nuevo video para mi canal y en este video nos encontramos aquí en el juego de MTV porque tenemos un item gratis para poder obtener que viene siendo una guitarra totalmente gratis para esto tenemos que hacer un par de misiones aquí adentro del juego así que bueno, lo primero que tenemos que hacer es entrar al juego que se lo dejo en la descripción de este video y venimos por acá a la pista de baile porque primero y principal hay que bailar acá en la pista la última vez que entré no podía bailar, no sé por qué, estaba muy buggeado pero ahora voy a intentar hacerlo, a ver si me deja al menos ok, ahora sí puedo, ahora no anda mal que digamos pero bueno, no sé cuánto tiempo sería bailar la canción bueno gente, ahí acaba de terminar la canción así que ahora sí, lo siguiente que tenemos que hacer es irnos a hacer un parkour que está por acá afuera, así que ahora nos dirigimos por acá para poder salir y vamos a hacer el parkour, no creo que sea tan complicado así que venimos por esta parte bueno, para hacer el parkour nos dirigimos por este lado de la rampa y hacemos el parkour por esta parte así que entramos por acá y hacemos el hobby así que bueno, tenemos que saltar por acá bien hasta llegar al final bueno gente, por fin ya he terminado el parkour así que ahora volvemos al hood principal y ahora vamos a lo que viene siendo la otra rampa que vendría siendo por acá así que vamos a este estudio que hay por aquí en el mapa y entramos acá así que una vez que entramos al estudio nos venimos y nos sentamos en una silla de estas de por acá apretamos C y lo único que tienen acá es seleccionar una canción de estas cualquiera y una vez que lo hacen, como pueden ver, tenemos el emblema conseguido esto significa que ya tenemos lo que viene siendo la guitarra en nuestro inventario completamente gratis así que ahora sí vamos a ver este ítem que acabamos de conseguir no es tan difícil las misiones así que bueno, también sé en su tiempo para hacerlo tranquilo el juego estará en la descripción como lo mencioné anteriormente bueno gente, por acá podemos ver el ítem que acabamos de conseguir así queda que es la guitarra de MTV está bastante buena, como pueden ver así se ve así que vayan a conseguirla antes que caduquen no sé hasta cuándo estará disponible así que les recomiendo que la vayan a obtener ahora mismo al juego que se lo dejo en la descripción así que ahora sí, gracias por ver este video espero que te haya gustado este video tutorial no olvides regalarme tu like, suscríbete al canal y activar la campanita así no te pierdes de ninguno de mis videos acá en mi canal y así, muchas gracias por ver y nos vemos en la próxima chau 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 chau